Hola, muy buenas noches, muchas gracias, muchas gracias y bienvenidos a Don Amor, muchas gracias, están las vagas ustedes, bienvenidos a Don Amor, lo mejor de la moda argentina a pleno con el invierno, miren que abrigadita que estoy, tengo un equipo divino, es de las de Claire, es una ruana en negro, gris y marfil sobre una blusa en crepe fabulosa y esta es legging comodísima, no es legging, es un pantalón tipo legging, muy canchero, ultra cómodo con spandex y ya que llegamos, miren, miren estas botas, creo que son, me encantaron, son de tozone, ahí está, con flequitos, divinos, muy lindos, bueno, todo este equipo, fabuloso, desde las de Claire les mandamos un beso grande, grande a las chicas, debajo de este pantalón tengo las medias de Silvana, por supuesto, agradezco a Full Extensiones por las extensiones de mis pestañas y tengo las joyas de Giovanna de Firenze, unos aros, miren que lindos son, en oro blanco y brillantes, ahí, y dos anillos también, fabulosos, este también en oro blanco y brillantes, y este otro, también de estilo geométrico, muy lindo, bueno, me peinó Maru para Alberto Sanders, Red Blonde Professional es el color, se ocupa del color de mi cabello, agradezco muchísimo a Mónica Bruno, que maquilló a todo, al staff de ella, que maquilló a todas las modelos y, por supuesto, el cuidado de mi piel es de Fuchs Precise, ¿listo? Títulos. Mónica Bruno, que maquilló a todos. Mónica Bruno, que maquilló a todos. Está con nosotros Pia Carregal, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿eh? Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien, bueno, la última vez que nos vimos fue en la presentación de los ponchos patrios, ¿no?, que se hizo ahí en el Museo José Hernández. Sí, muy linda. Bueno, que se convocó a distintos diseñadores y cada cual mostraba como su versión de un poncho, ¿no? De un poncho, sí, sí. Lindo, estuvo muy lindo el evento. Muy lindo, sí. Muy lindo, ¿eh? Pero bueno, vos trajiste acá tu colección de siempre, tus vestidos de noche maravillosos, ¿y trajiste novias? Traje novias que te vamos a mostrar después. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿querés que empecemos a ver? Dale. Vamos a empezar entonces con, después yo también tengo un vestido tuyo divino, me lo voy a poner en el final del programa. Y vamos a arrancar como con distintos estilos, ¿no?, de vestidos. Sí, tienen todos la misma técnica. Sí. Tienen distintos, no sé si están distintos estilos, es un poco... No, me refiero al tema de la manga normal, el de la cisamericana, el modelo, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Son, esta colección que estoy empezando a hacer, te traje varios de los nuevos vestidos. Entonces, me inspiré más que nada en la década del 70 y más que nada se basa todo en la técnica de los vestidos, que es mezclar distintas telas, como venía ya trabajando, pero nada más que cada vez mezclo más, más colores. Y también con esta especie de transparencia que también está presente en tus colecciones, ¿no? También está presente. Este año los voy a hacer un poco menos transparentes. Sí, porque algunos eran... Algunos eran escandalosos. Escandalosos. No, bueno, pero... Pero este es fabuloso, el color es divino, ¿no? Es como un champán, un nude. Es un color dorado, tiene unas libélulas también que están bordadas a mano y aplicadas sobre el vestido y todo el dibujo está aplicado cada flor por flor sobre el tul. O sea que en la tela no es así. No es así. No es así, está aplicado. Está intervenida, exactamente. Y esta cosa del tul sobre la piel parece como que el vestido estuviera suspendido, ¿no? La idea es que sean volátiles, como súper livianos, que parezcan una segunda piel. Sobre todo en el caso de este que pasó recién, que es un color nude dorado. Miren esto. Esto también, no es el género así. No, no, es todo aplicado. Por eso esto pertenece a la nueva colección y esa técnica está como aumentada un montón porque tiene cualquier cantidad de texturas, bordados, flores de distintos colores. Hay, bueno, una mezcla de géneros totalmente distinto. O sea, es como sobre... ¿Se hace el vestido en tul y después se hace todo el bordado? Todo el bordado sobre el vestido haciendo un dibujo. Estos vestidos llevan muchísimo tiempo. Mucha mano de obra, claro. Porque no solo es el tiempo de costura, sino el tiempo de diseño del dibujo y en mezclar los colores. Pero es una forma de que sea un género único. Y original. Es único. No hay otro igual. Mi idea un poco es empezar a trabajar así que cada vestido sea único pero absoluto. Tal cual. Miren este también, qué belleza. Bueno, este es lo mismo. Este tiene unos dibujos de algodón, tiene algo de brillos. En este caso se mezcló también varios colores, que son los colores que vienen para la temporada que viene. Muy joven este vestido, ¿no? Muy joven. Sí, es mi preferido. No puedo ser objetiva porque estoy como... Sí, bueno, te lo digo yo, no importa. ...contenta, ¿viste? Con el resultado. Muy joven, ¿no? Muy canchero, muy... Miren la espalda, qué bonita también. Sí, divina. Hay que tener esa silueta, esa espalda, ¿no? Pero digo es... Sí, pero no creas. Nosotros... O sea, muchas chicas se asustan de ver a las chicas tan altas, tan flacas, y dicen a mí no me va a ir. Después se lo prueban y claro, sí. Y quedan bien. Y va perfecto. No, no es necesario medir 1,80. Se puede medir menos y tener otro peso. Bueno, y acá el brillo, ¿no? Bueno, en este caso, la falda es todo un género. No está toda intervenida, pero la parte de arriba está mezclado encaje francés, que es un encaje vintage francés. Y, bueno, el género de abajo se replica en la parte de arriba. Ah, o sea, utilizaste del género de abajo para componer la bata, digamos, la parte de arriba, más otro. Más otro. Está todo también aplicado sobre un tul, toda la parte del cuerpo del vestido está aplicada sobre un tul. Esto ya es primavera-verano, ¿o no? Sí, sí, sí. Sí, claro. Esto es primicia total absoluta. Primicia total para vos. Total, me encantó que así sea. Qué lindo cómo queda ese, ¿viste? El escote como a la base, ¿no? Y la espalda descubierta. Las argentinas por ahí siempre quieren más escote. Pero el escote a la base o el escote bote es un escote que hace muchos años que se ve afuera. Los vestidos más cubiertos, porque como ya tiene transparencia el vestido. Claro. No, pero es muy elegante porque te da como, viste, como mucha luz a la cara. Sí, sí, sí. Más en este caso que el género tiene algo de brillo, ¿no? Entonces te da como mucha luz a la cara. Bueno, y por supuesto seguís trabajando con las quinceañeras, me imagino, y con las novias. Sí, quinceañeras, novias, madrinas, hermanas de las novias. Recién decías que estos vestidos llevan como mucha elaboración. Estamos hablando de cuánto tiempo, como para no correr, digamos. Cada vestido de elaboración, ¿no? Sí. Un mes y medio, dos meses. Nosotros tenemos un equipo grande y para el trabajo que tiene el vestido lo hacemos bastante rápido. Ok. Pero porque hace bastante que venimos trabajando con esa técnica, entonces, bueno, ya el equipo está entrenado para armar los dibujos. Sí, pero siempre hay que tener como, viste, un plazo como para no estar corriendo. Nosotros, por eso te traje algunos de los nuevos, porque en realidad empezamos ya hace tiempo a preparar la colección que viene. Bien, bueno. Bueno, en un rato vemos más. Sí, por supuesto. ¿Qué lindos tus zapatos? ¿Qué son estos zapatecos? No, estos no son de acá. No son de acá. Ah, divinos zapatos. Bueno, en un rato yo también me voy a poner un vestido de píaca regal sobre el final del programa. Así que ahora les damos un minuto a las chicas para que se cambien. Mientras tanto nosotros seguimos con el programa. Gracias. No, a vos. Muchas gracias por estar con nosotros. Aquí estoy con Judith y con Susana Fuchs. ¿Cómo les va? Bienvenido. Muy bien, gracias. Susana y con Judith. ¿Cómo andan bien? ¿Todo bien? Muy bien, querida. Muy bien. Bueno, bueno, hay mucha gente que en esta época del año se va de vacaciones. Así es. O se va al frío, a la nieve, o se va a las playas. Así es. ¿Y cómo preparamos la piel para eso? Ya estamos en eso. Estamos en eso, ¿no? Estamos en eso, preparando la piel para ir tanto para la montaña o el esquí o lugares fríos o tanto para personas que también se están yendo a la playa al verano y al sol. Claro, la idea es disfrutar del invierno liberándonos de arrugas, de tirantes, de asperezas, de los labios y las manos deshidratadas, enrojecimiento, irritación, también inflamación en la carita. Para eso, justamente, utilizamos el Fuchs-Jolet y el Fuchs-Jolet, que son dos tratamientos que mamá presentó en mayo último en París. Bien. Y para el cabello, evitamos que el cabello esté erizado, seco, deshidratado, en algunas personas se borre, como duro. Claro, que no sufra. Y además, al mismo tiempo, rejuvenecerlo, como es el Fuchs-Jolet o el Fuchs-Jolet, rejuvenece en tanto la piel como el cabello. O sea, la gente que ya viene haciendo el tratamiento de Fuchs-Presist ya está como más canchera, porque se ven en las vacaciones, no saben lo que... Claro. Pero alguien que inicia el tratamiento, porque siempre decimos, esto es un tratamiento, no es que es una sesión y de un día para el otro estás magnífica. Por supuesto. Hay que pasar primero por un test de barata. Claro. Eso y una primera sesión de approach sería el inicio de poder llegar a tener una cara Fuchs. Bien. Es decir, nosotros logramos con esa primera sesión que hacemos enseguida del test una circulación periférica muy activa que le permite a la persona, cuando se va a mirar al espejo, ver ya una luminosidad totalmente distinta de cómo está. Hay algo que se hizo que le modificó la piel y está realmente de una manera distinta y nos da muchísima satisfacción. Estamos hablando de cara, cuello, escote, manos, piel del cuerpo también, pelo ni hablar. No hacemos cuerpo, pero asesoramos todo lo que tenga que ver con el cuerpo, con cada una de las faciales. Bien. Y lo que más felicidad nos da es, después de ese test, ver la felicidad y la sonrisa en el espejo reflejada. La verdad que eso es algo que nos da una gratificación enorme. Porque uno quiere ver cómo resultados hacer rápidamente. Bueno, justamente cuando salen, se miran al espejo y ven una diferencia tan notable realmente entre lo que fue el antes y el después, que se van felices y nosotras también. Tal cual, pero convengamos que con una sola, un test y una otra no es suficiente. Esto la idea es que sea un tratamiento. Y sabe Fabiana, lo importante del tratamiento FUX-PRECIS es que tiene un efecto encadenado a través del tiempo. Quiere decir que nosotras tres que estamos muy bien hoy, el año que viene tenemos que estar mejor, pero sin duda y con un sello bien realizado. Porque el tratamiento nuestro tiene eso. Yo lo tengo con mi propia experiencia, hago muchos años encima y sé que se puede lograr, se puede tener la piel dinámica, fresca, libre de problemas y se puede lograr haciendo un tratamiento FUX-PRECIS. Necesitando la salud, que es lo más importante, sin inyectables, sin cremas, sin cirugías. Aparte decimos esto, que bueno, que no son tratamientos invasivos, hay mucha gente que no quiere ni pincharse, ni usar aparatología, ni nada. Entonces, bueno, esta es una alternativa para eso. Para nosotros es fundamental la preservación de la salud. Si comprometemos la salud, no hay belleza. Eso es algo sine qua non dentro de FUX-PRECIS. Es algo que es una premisa, la llevamos adelante, lo hablamos en cada una de las jornadas en el exterior y tenemos muchísimas satisfacciones con la vía cosmética, que es lo que nosotros realizamos. Tal cual, bueno, y no solo en Capital Federal. Sí, atendemos a los pacientes en Córdoba y también vienen pacientes del interior. Porque a veces la gente del interior se queja y dice... En agosto, la idea es decir, en agosto, vamos a ver, estamos organizando. Dios atiende en Buenos Aires, dice la gente del interior. Estamos organizando. Perfecto. Y quería contar dos casos, dos casos muy importantes, casos difíciles de personas que han venido al consultorio. Una es Claudia, una cordobesa, que ha salido de un herpes zoster muy severo en su carita, donde nadie ni nadie podía eliminar sus lesiones y ayudarla. Y realmente está muy feliz luciendo su cara radiante y luminosa. Le mandamos un beso, entonces. Y otro caso muy difícil que tuvimos, que era una odontóloga que tenía una problemática de alergia alrededor de la boca, que deambulaba, cártico y desinfinidad de tratamientos hisos y no podía salir adelante. Entonces hicimos el tratamiento personalizado y gracias a Dios... Funcionó. Funcionó. Y está saliendo adelante. Un placer, ¿eh? Gracias por estar con nosotros. Como siempre, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, vamos al elegido de esta noche de Calzados Rallys. Ahí lo vemos, son unas botas cortas, cancherísimas, con un súper taco estileto, una pequeña plataforma y esta cadena que cae sobre el empeine, que le da una cosa muy sexy, súper elegante, son unas botas de noche para usar con leggings, para usar con calzas y que quedan realmente fabulosas. Colección Rafael Garofalo, don a moda anticipo de la próxima temporada primavera-verano. Ya está con nosotros Karina Monteleone. Y vamos a ver estas prendas de arriba, túnicas, sueltas, cancheras, con estampados propios, con estos coloridos, ¿eh? Atención, se viene mucho print, mucho color para el próximo verano, ¿eh? En este caso es una túnica recta, con manga un poco debajo del hombro, escote-bote y con unos colores divinos, ¿eh? Otra opción en un modelo muy similar, en la gama de los verdes, el verde pistacho, el verde menta. Y todo, como les decía, esta estampa que es original, es propia de la colección de Rafael Garofalo, para usar sobre un traje de baño, con unas leggings, con un jord. Todavía hace demasiado frío para mostrarles los trajes de baño, pero va a ir perfecto para ponerla en la valija, no se arruga, queda divina. También, por supuesto, ya le estamos dando una pista de los colores que se vienen. Atención con los verdes, los verdes en todas sus gamas. Y el amarillo, ¿eh? En este caso es en satén, de seda natural. Una túnica muy amplia, con mangas comodísimas. Y para usar así, súper relajada, así en pleno verano, con hojotas y es un mini vestido. Y la verdad, queda fantástico. Elegimos de la colección de matices para nosotras, un vestido que usé yo, miren qué lindo es, ¿eh? Es casi nupcial, es casi de boda. Es un vestido con escote en diagonal, un solo hombro, con plumas, este detalle debajo del busto. Y una silueta sirena, hacia el bajo. Tranquilamente, es un vestido de novia o segundas nupcias y queda fabuloso. Recuerden que Cloti de Matices asesora personalmente a cada novia para que esté realmente divina. Bueno, estamos en pleno invierno, momento ideal para atender a la salud de nuestro cuerpo, la belleza de nuestro cuerpo. Por lo tanto, la doctora Sandra List nos vende esta recomendación. Día de inducción, no sé qué, dice, no, 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 es lo último, lo último. ¿Cómo estás, Sandrita? ¿Cómo va? ¿Bien? Es bien. Qué suerte, ella me dice, yo te traigo siempre lo último para estar bien y divina, ¿no? Sí, lo último. Bueno, contanos bien entonces cómo es terapia de inducción. De inducción de colágeno. ¿Y eso qué hace? Esto lo que hace es específicamente promueve la formación de colágeno de una manera tan potente que ningún otro método hasta el momento había podido lograr. Vos sabés que en dermoestética nosotros tenemos como unas áreas que son muy difíciles, muy imposibles y decimos, no, bueno, esta carita es cirúrgica. Con esto ya está, claro. El tercio inferior de la cara es, de alguna manera, el tercio inferior de la boca, de la nariz para abajo. Tercio inferior de la nariz para abajo te diría que es el cuco de muchos especialistas dentro de nuestra rama. Especialidad. ¿Por qué? Porque hay pieles que han sido muy fotodañadas, que la piel se ve ajada, aparecen surcos. Sí, lo estamos viendo. Fíjate, ¿ves? Estos casos suelen ser quirúrgicos hasta ahora. Mirá la diferencia. Esto es una sola sesión. Sí. ¿Ves que son pieles que están duritas, sequitas? El sol las ha lastimado muchísimo. Están como pergaminadas que aparecieran, ¿no? Sí. Estos surcos corresponden a un cuadro de dermoelastosis solar. Ajá. Estos daños solar, claro. Pieles que han sido expuestas al sol y que han quedado como sequitas y con una muy pobre capacidad regenerativa. ¿Y cómo es el tratamiento? ¿Qué es un aparato? Exactamente. Es lo último, último que existe en este momento. Se llama microneedling. Ajá. Son microagujas de oro que disparan una energía térmica de radiofrecuencia a tres niveles de profundidad de la piel. ¿Qué es lo que logramos? Como son terapias de inducción, vos sabés que la dermatología pasó de ser plástica y reparadora a ser bioestimuladora. Ah, bien. Entonces, llevan un tiempo hasta que podemos ver los resultados en la piel. Ok. Generalmente se hacen tres sesiones al año. Claro, hay que darle tiempo a que la piel responda, obviamente. Hay que darle tiempo. ¿Por qué? Porque esto realmente es un remodelado biológico real, Fabi. Ok. Acá no es que yo en el momento salgo con la piel brillosa y después se me cae. Ok. Esto es de acá a 21 días, empieza la piel a florecer, a renacer, a iluminarse y sobre todo estos surcos transversales que hacen como un reticulado tan difícil. Que lo veíamos recién. Que lo veíamos recién. La caída de los perritos, el piso de la papadita, las cuerdas del cuello, Fabi. Es increíble la respuesta que tienen. Volumen, firmeza. ¿Cómo se llama el equipo? Infini. Infini. Es la última novedad en dermoestética. Es un tratamiento que puede durar unos 20 minutos de gabinete. La piel un poquito enrojecida, dos o tres días, con lo cual ese es el recaudo que tendríamos que tomar. Se puede hacer durante todo el año. Es el momento del año. Y este es un momento especial para cuidarse. Así que bueno, lo último como siempre en tu programa. Bien, perfecto. Cuando vos dijiste que son... ¿Duele? No. Nada. Se tolera muy, pero muy bien. ¡Qué bueno! Te cuento que llevó un tiempo calibrar los parámetros técnicos con los cuales se entregaba la carga de energía. Te puedo decir que hace un año y medio la tolerancia era diferente. Hoy te digo, como para que te des una idea, esto en 72 horas el paciente está integrado a su vida habitual y no... Perfecto. Sí, bárbaro. Bueno, bárbaro. Gracias, Esandro. No, gracias a vos. Siempre por traer unas novedades. Muchísimas gracias. Seguimos. Seguimos viendo la colección de Edelerra de invierno todavía porque hace frío. Vamos a ver estas prendas abrigadas. Miren este saquito sin botones, con flecos en la delantera, color camel. Se acompaña con un pantalón bien pitillo, bien pegado a la pierna y debajo una camisa color marfil. Es el momento de tener estas camisas que tanto se han usado en esta temporada y que siguen, ¿eh? Siguen para la próxima. Otra opción de un suéter que a mí personalmente me encanta, color crudo, bien corto delante, más largo atrás, con tajos en los laterales y con esta especie de cuello volcado sobre una camisa estampada que sobresale por el pantalón, perdón, por el suéter y este pantalón color dulce de leche que también es un básico y lo podemos combinar con prácticamente todo. Opciones de invierno de Edelerra. Los doctores Eva Gilman y Mariano Pornoi son odontólogos y especialistas en estética dental. Nos dejaron esta nota. Bueno, muy bien. Bueno, estamos luciendo una sonrisa espléndida, maravillosa. Qué bueno que se logra por un lado con dientes sanos y por otro lado con estética dental. Sí, en verdad es todo junto. Hoy en día el rehabilitar una boca, el volver la boca a su funcionamiento es hacer que esté sana y que tenga una buena estética porque hoy nos sonreímos en todos lados. Es una carta de presentación. Tal cual. Y está bueno dar ejemplos de casos reales, digamos, de lo que se puede hacer, de las bocas como estaban y cómo pueden quedar como revitalizadas después del tratamiento. Sí, hoy te traje dos casos que son rehabilitaciones, estas complejas que te hablo, de que te digo que hay que rehabilitar la boca, la parte de salud y la parte de estética todos juntos. Los trabajos lindos. Los trabajos lindos. A ver, vamos a ver entonces el primero. En el primer caso había un paciente que tenía una prótesis, tenía sus dientes muy manchados, tenía retracción de la encía, tenía muchas manchas en los dientes, dientes en malas posiciones. Entonces había que hacer un trabajo integral. Había que blanquear sus dientes, hacer estética para ponerlos en posición, arreglar la parte de salud de las encías, quitar todas esas manchas que habían también en los dientes, cambiar las prótesis para poner unas prótesis en mejor posición, porque encima tenía una mordida invertida el paciente que mordía con los dientes de abajo por afuera. Porque en verdad estaba disminuida la dimensión vertical, la altura que hay en la cara, tiene que hay determinadas alturas. Y cuando se disminuye la altura entre el mentón y la base de la nariz, quedan esas caras gordas, como que cuelgan los cachetes por el costado. Y bueno, encima tenía una mordida invertida. O sea, mucho trabajo en este caso. Mucho trabajo y juntos con la doctora tuvimos que trabajar juntos para poder rediseñar esa sonrisa, volver a dar la altura que corresponde, dar dientes que sostengan el labio, porque cambió la posición del labio al poner los dientes donde correspondían. Esto es un proceso que lleva un tiempo en este caso, no es solo... Hay una primera parte que es rápida, porque devolver con todas las cosas provisorios es rápido. Lleva un tiempo porque hay que colocar... Colocamos implantes, entonces hasta la... Hasta que el hueso se consolida. Y pongamos lo definitivo. Pero la parte estética primera es rápida porque se logra con provisorios. Bien, y enseguida se siente ya distinto. Ya se siente bien. Segundo caso, a ver. En este segundo caso también es un caso así grave, donde tenía genesia de lateral, faltaba... ¿A genesia qué quiere decir? Que faltaba un diente. Faltaban los dientes, que son los dos al lado de las paletas, los de al lado de la paleta. Faltaban los dientes, había que tipificarlo. También tenía mucho problema de las encías, se le veían las encías y tenía un diente muy gastado y muy alta la encía y una corona, entonces había que tipificar y ordenar todo eso. Colocar el implante en el diente ese que estaba mal, arreglar toda la parte de la encía, poner botox para que el labio no suba tanto y sostenga una altura donde ese sonrío no se le vea toda esa encía que estaba y arreglar toda la parte estética. Y se logró. Y se logró. Siempre obviamente primero un blanqueamiento, trabajar todo en la parte de la salud. Y ver que todo esté... La salud, las caries, o sea que todo eso esté bien, impecable. Impecable y que uno se sepa cepillar los dientes, enseñarles una buena técnica que eso... Si te dan toda la clase de cómo cepillarse los dientes. Y después venir a controles periódicos, venir dos veces por año, controlar con el odontólogo para ver que todo esté bien y hacer los controles y los mantenimientos que hagan falta. Perfecto. Bueno, le mandamos un beso a la mami. Te mando un beso grande, yo también. Gracias Mariano por estar con nosotros. Bueno, y nos vamos a la nieve. ¿Qué les parece? Si les gusta la nieve vamos a presentarles equipo para pasarlo bien, para practicar bien el deporte y además no tener frío. Están con nosotros, miren qué bombones. Y también para ellas, las más chiquitas y los más chiquitos. Acá tenemos un bombonazo con una campera que se llama Huellitas. Estamos viendo la ropa de Sud, el galpón del esquí, con un pantalón Tecno Junior. Miren qué canchera, ultra canchera. ¿Estamos viendo un talle 4? Mirta, sí. Talle 4, por supuesto vienen otros talles, en otros colores. Muy linda. Ay, pero me encantó, ¿eh? Y bueno, también para ellas, para las damas, la tenemos a Lía con una campera soft. Soft es el material, color fucsia, con estos cierres, con todo lo necesario y los abrochados, los puños para que no entre la nieve ni el frío. Con un pantalón soft, color pistacho. Miren estas combinaciones de colores. Antes se acuerdan que la ropa de esquí era mucho más aburrida. Ahora tienen moda canchera. Las botas, los gorros, las antiparras y los lentes también son de Sud, del galpón, del esquí. Debajo tiene una camiseta térmica blanca. Súper canchera esta ropa que es 100% industria nacional. Pero qué modelo tenemos, ¿eh? Bueno, tenemos para los chicos, para las mujeres y también para los varones. Lindísimo este equipo que tiene Agustín. Esta es una campera que se llama el modelo Burman, camuflada, ¿eh? Camuflada en los azules, los negros. Lo lleva con un pantalón Maui, color gris topo. Con todas las especificaciones técnicas para que se pueda practicar muy bien el deporte. Tiene las botas apropiadas, guantes. Y debajo una micropolera azul para estar súper bien abrigado. Los guantes me parecen súper cancheros. Y las antiparras, por supuesto, ¿eh? Si tienen la suerte de irse a la nieve, no dejen de pasar por el galpón del esquí. Porque hay una variedad enorme realmente de prendas para practicar, como les decía, el deporte. Y además estar abrigaditos y a la moda. Llegaron las rebajas de invierno de Arredo. Hasta un 50% en todos los productos. Miren qué divinos, ¿eh? Acercate a cualquiera de sus tiendas y aprovechá las promociones increíbles para renovar toda tu casa. 50% en la segunda unidad, en las sábanas, en mantas, en fundones estampados, en almohadones. Te esperamos en cualquiera de nuestras tiendas de capital, Gran Buenos Aires, Interior y Uruguay, ¿eh? Para que aproveches estas rebajas de invierno y tengas tu casa divina realmente. Con descuentos hasta de un 50%. Bueno, aquí estoy con León. ¿Cómo les va? Y Claudia Rodger de Jovan. Claudia. Un lapsus. ¿Por qué dije Claudia? Un lapsus. Marcela Rodger de Jovan a Diferencia. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Bueno, vamos a ver joyas, obviamente. Vamos a ver joyas y traje diamantes. Y trajimos diamantes sueltos, sin engarzar, sin diseñar, sin nada. ¿Piedra, piedra? Y lo obligué a que viniera, le digo, vos tenés que hablar de diamantes, León. Tenés que sentar de acá, León. Por favor. Bueno, quieren que empezamos ordenando. ¿Empezamos por nuestra modelo? Empezamos por la modelo. Empezamos por Ailene Siboldi, que está divina y que ustedes me van a contar qué es lo que... Con un vestido espectacular que nos prestó Susana Ortiz, que le agradezco muchísimo. Y está con unos aros. Ah, mirá qué lindo. Este es el detalle de los diamantes que es para nosotras, las mujeres. Para siempre y para toda la vida. Y para toda la vida, ¿no? Entonces tiene acá solitarios. Solitarios que se pueden hacer. Los solitarios son para los bebés recién nacidos. Sí, para los recién nacidos. Hasta de un año que duran hasta los 20. Los diamantes son para toda la vida. Y pasan a la siguiente generación. Y este colgante, Marce, que vemos... Este colgante es cómo se puede dibujar con diamantes. Tiene tres solitarios chiquitos en el medio, rodeados de diamantes de distintas tallas. Tiene mucho movimiento. Pero qué lindo. Mucho movimiento. Los diamantes también son para rodear esmeraldas, que son tan frágiles. Van bien con zafiros. Con los zafiros. Van con los rubíes. Con todo. Y se empezaron a usar, León sabe, desde... Bueno, el diamante se impuso a partir del siglo XIV. Sí. Y solamente le pertenecía a la nobleza. Es decir, nadie tenía acceso y era un símbolo de poder y de fuerza. Bueno, qué suerte que ahora está... Ahora podemos tener que ser noble. Ahora podemos tener que ser noble. Pero tardó mucho, pasaron muchos años para que el diamante llegase a la gente. Mirá esto, qué lindo son ellos. Más grandes, más chicos, distintos. Y distintos, a pesar de que son blancos, distintos como colores, ¿no? Es como que es distinto el brillo. El brillo depende de la talla. Sí. Es decir, la talla, que son 56 caras que tiene el diamante, depende... Eso ya depende de la tecnología y del hombre. Perfecto. Y para comprarlo hay que tener en cuenta varias cosas para saber cuándo un brillante es bueno y cuándo no es bueno. Ok. En general tienen pequeñas inclusiones de carbón. Cada diamante es igual a sí mismo. Es como... El ADN, la huella. Es como la huella digital. Y no podés modificar las impurezas. Lo que hace el hombre es resaltar la belleza al tallarlo. Al tallarlo. Miren, yo acá tengo... Esto es fabuloso. Tengo una cajita que vamos a intentar de que se vea bien. Nuestra Viria le vamos a pedir a Vero. Acá hay tres diamantes. Miren lo que son. Estos son de verdad, ¿eh? Todos son de verdad. Todos son de verdad. Todos los que vimos. Pero estos son como... ¿Qué tamaño tienen, Leon? Estos están sin engarzar. Sí. Y tienes de un quilate y medio, de un quilate y de 70 puntos. O sea, un quilate y medio es más el de arriba, ¿no? Para el quilate... Cada quilate son dos décimas de gramo. Ajá. Es decir, el peso es... Pero es muy importante el tamaño y el peso. Maravilloso. Y después tenemos... Un poco para que la gente vea. Desde el más pequeñito, que se puede utilizar para un anillo, para hacer un colgante de unos 30 puntos... Miren, a ver si yo lo puedo mostrar. Hasta el quilate. Ahí. A ver. Acá los vemos. Perfecto. Gracias. Los traté de poner uno al ladito de otro. Y bueno, a las mujeres les divierte mucho cuando van a elegir el anillo de compromiso. Que les mostremos las piedras y elijan el diseño. Y después eligen cómo rodearlo, cómo engarzarlo, ¿no? En general, nosotros tendemos... Al argentino le gusta y además a nosotros nos gusta el color menos amarillento, digamos. Cuanto más blanco es el diamante, mejor. Y cuando más blanco es mayor el brillo. Sí. Y lo que logra es una mayor belleza. Bueno, creo que el diamante más grande del mundo está en Tiffany, pero que es amarillo. Sí. No es blanco. Pero hay un diamante famoso, por ejemplo, el... El de Elizabeth Taylor es uno que... Sí, el que le regaló... Richard Barton. Richard Barton. Se subastó. Para tazarlo, los que quisieron comprarlo, mandaron un tazador. Y pagó cada uno de ellos 2.500 dólares para verlo. Solamente para mirarlo. Solo para verlo. Para verlo. Y después hubo un comprador que pagó más de 3 millones de dólares... Por ese diamante. Por ese diamante. Bueno, chicas ya saben, elegí Mirta, el más grande de uno y medio, uno y... Gracias. Pensá que el diamante es un commodity, es decir, que... Totalmente. Tiene un valor internacional, es una inversión. Y esto vale para todas. Y quiero decir algo que es importante también, que si un marido viene a Giovanna Difirense y le regala un anillo de un quilate a su mujer y el día de mañana quiere cambiárselo por uno de un quilate y medio de dos quilates, nosotros tomamos esa piedra al valor que se lo vendimos. Ah, ok. Si pagó 10 a 10. Y paga la diferencia por la otra piedra. Paga la diferencia. Eso está bueno. Tiene el valor, claro, obviamente. Bueno, te lo devuelvo porque me entiendo. Gracias, chicos, gracias por estar con nosotros. Si me esperan un ratito, nos vamos a comer a 900 cañitas. Ah, sí, sí, vamos. Que comemos fantástico y la verdad nos reciben como si estuviéramos en casa. Gracias. Seguimos. Colecciones de la R aquí en Dona Moda y tenemos estas prendas de abrigo calentitas de punto combinadas. En este caso, miren que lindo chaleco, chaleco negro multiuso con un super cuello con cierres en los costados. La parte de atrás es en punto, adelante con cuero ecológico, como el pantalón que tiene la parte delantera también en cuero, sobre un suéter color borgonia, tipo polerón con un cuello bien importante, las mangas pegadas y con el largo adecuado. Es un lindísimo suéter para usar así, con leggings o con pantalones bien ajustados. Y en el mismo tono, miren qué linda esta capita, un amor. Un amor esta capa, color sangre de toro, sobre una camisa blanca que también queda. Es una capa con mangas, lo que la hace sumamente cómoda, corta y en este caso se acompaña con un pantalón de pierna derecha, completando así una silueta ultra femenina, muy linda. Como dijera mi amigo Sergio Company, una silueta atractiva. Me gustó, ¿eh? Bueno, le mandamos un beso muy grande a la gente de LERRA que por supuesto ya está preparando y está casi lista toda su colección de primavera y verano. Me acompaña, me voy a encontrar con Alberto Sanders y Bebé. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Todo en orden? Esperándote. Ay, esperándome con novedades, con cambios, con que cuéntenme todo. Y sí, con cambios. ¿Cómo te cambiaste? Te hiciste unos ruletes. ¿No vas a volver a las extensiones? ¿Seguro? A fin de año, para el veranito. A fin de año, para el verano. Cuando el mar me llame, pero está bueno así, ¿no? Está bueno. León recién me lo ponderó, me dijo qué lindo el lujete. Lindo, lindo. Hoy me cortó Moni un poquito la nuca. Ah, sí. Bueno, es que cuando uno arranca con el corto, cada vez va subiendo más. No, aparte es muy fácil el manejo. Es muy fácil, la verdad que es muy fácil. Bueno, cambios, cuéntenme, ¿quién fue al salón? Bueno, nos vino a visitar Mónica. Sí. Tenemos solo imágenes que tomamos. Ah, bueno, bueno. Así que, si quieren, las podemos ver y nosotros le contamos un poquito. Acá está, mirá. A ver, Mónica. Sí, ese pelito era largo. Sí. Hay cosas que no se ven. Ella usa mucho la planchita porque es un pelo muy erizado. Ahí tiene planchita. Ahí parece un poquito más lacio. Ah, ok. Pero igual acá abajo, fíjate, cuando se lo levantaste, cómo se notaba. Sí, sí, sí. Se nota y está muy, muy, muy oscuro, cosa que tampoco le favorecía. Sí, esos negros intensos, ¿no? Sí, muy intensos, ¿no? A veces la costumbre hace que por ahí estás cuatro o cinco años con el mismo luz. Tal cual. No, y a veces, Albert, sostener el largo porque sí no está bueno tampoco. Pero porque uno se acostumbra, ¿viste? Es como que vos decís tanto tiempo y mirá. Mirá lo que es. Y mirá. Mirá cómo quedó, qué linda. O sea, un largo medio a los hombros, ¿no? Un largo a los hombros, con un flequillo que no es geométrico, o sea que no es muy duro, lo puede abrir, lo puede dejar. Exactamente. Pero le sacó esa raya al medio. Le sacó esa raya al medio. Le sacó la raya al medio. Estuvo trabajando Claudia con un tornasolado muy sutil. Mirá qué lindo queda, que se ve como apenas un destello. Mirá, el brillo parece que estuviera un poquito desteñido, nada más. Pero ese brillo, Albert, lo dio el facilitador también. Sí. Ah, facilitador de peinado, ayudó mucho a el erizado. A aplacar, ¿no? Lo que no se veía tanto en cámara. ¿Cómo te ves? Muy bien. ¿Estás contenta? Sí, la verdad que sí. El pelo ese lo usabas atado, ¿no? Sí. Habitualmente atado. Y generalmente lo usaba atado. Mucha plancha. Y mucha planchita. En general, cuando tenía que salir, hoy siento que es mucho más fácil, sí. Me quedó suave, brilloso. ¿Cómo te ves? ¿Te ves? Me veo más joven. ¡Ay, qué divina! Eso es fabuloso sentirse más joven. Es una magia. Es encantador. No, no, le da una imagen así más fresca, mucho más juvenil. El otro, lo que hablábamos antes, era un pelo muy entero, muy duro. Muy pesado. Y oscuro. Oscuro, exactamente. Me dio el brillo. Podemos agregar que estaba muy desarreglado, además. El pelo cuando es largo y desarreglado. No tenía forma, no tenía. Es complicado. Ahora tenemos un estilo más definido. Sí, sí. Divino. Bueno, a disfrutarlo, ¿eh? Me encanta. Por supuesto, sí. Gracias, Bebé. Gracias a vos. A ver. Chao, Fabín. Muy bien. Auspicio, ya seguimos. Parte de la colección de Rafael Garofalo ya se acercan nuestras modelos. Y aquí las tenemos con estas túnicas, que es una de las opciones a las que apuesta muy fuerte, pero muy fuerte la colección de Rafael Garofalo, con distintas estampas, distintos estilos, más sueltas, más cortas, más largas, con mangas, sin mangas. En este caso, con los azules, ¿eh? Los colores del mar, los celestes. Y ya vamos de alguna manera soñando con la próxima temporada, con las vacaciones de verano, con irnos a la playa, con estas prendas que son casi mini vestidos, ¿eh? Otra opción, con una estampa también súper original, con algo de transparencia, con los verdes, ¿eh? Atención a los verdes, los naranjas y los turquesas. Estos colores los van a ver muchísimo durante la próxima temporada, el próximo verano. Se vienen estos colores, como les decía antes, ¿eh? Para usar sobre un traje de baño, con una musculosa, con un jean o simplemente en la playa, arriba del traje de baño. Y otro dentro de la gama de los azules y los colores del mar. Los azules, los verdes, estos celestes que remiten definitivamente al verano. Y como les decía antes, con mangas más cortas, con mangas, con una siluota más recta, escote en B, escote a la base. Son todas opciones de la nueva colección de Rafael Garof. Vamos a ver la colección, no la colección, a matices. Acá lo tenemos a Juan Andrés. Miren qué bombón, ¿eh? Súper elegante, con un equipo de estos que caracterizan a matices, con géneros exclusivos que Tito logra traer a nuestro país y hacer estas prendas para un hombre que tiene que ser protagonista. Y recuerden, especialmente la gente del interior, que en estos días de vacaciones se acerquen para en poco tiempo poder tener un look así, que los deje realmente distinguidos. Puedes seguirnos en nuestra página de Facebook, Dona Moda TV, pones me gusta y ya estamos en contacto. Sabés todo lo que pasa con nuestro programa y lo que va a pasar en la semana que viene. Y si te perdiste alguna parte de este programa, lo podés ver ahí también, ¿eh? Bueno, vamos a esta segunda parte de Sud, del galpón del esquí, ropa de nieve. Si tenés la suerte de ir a esquiar, bueno, podés llevarte ropa como esta divina. Aparte esto queda para el año próximo. Vamos a empezar con Lola, nuestra modelo pequeñita. Miren qué canchera que está, ¿eh? Con una campera en softshell, color rosa, vibrante. Y un jardinero, ¿eh? Un jardinero que se llama Duck, ese es el modelo, color tiza. ¡Uy, qué canchera! Mirá cómo se paga Lola, ¿eh? Divina, con su gorro tejido. Encantadora realmente. Por supuesto, estamos viendo un talle 4, Lola tiene 4 años. Pero hay, y para los niños también, hay todos los talles, ¿eh? Y para nosotras, miren qué canchera también que está Lía. Con ese gorro tejido que me parece divino, ¿eh? Divino realmente. Una campera a cuadros que se llama Victorians. Con lindísimos colores. Con este pantalón color fucsia. Es de esquí, por supuesto, con todas las especificaciones técnicas para que sea muy funcional. Las botas. Recién, bueno, veíamos el gorro. Debajo tiene una camisa térmica blanca y un polar también, chaleco color fucsia. Divinos los equipos. Me encantó, Lolita. Miren lo que es. Sigue parada en pose, Lola. Es una genia total. Anotame, Mirta, por favor, el teléfono de esta chica. Me encantó. Gracias, Loli. Y bueno, divina, divina, petiza. Bueno, y para ellos también, ¿eh? Miren cómo lo tenemos Agustín. Lo tenemos, bueno, por supuesto, con este gorro, los anteojos específicos para nieve. Esta campera que se llama Chaos, combinada en rojo y este color cemento que queda tan pero tan bien. Un pantalón Magui que es uno de los clásicos de la etiqueta de sud, del alpón del esquí. También color tiza. Y bueno, y todos los accesorios, por supuesto, las botas y todo lo necesario para pasar estos días fabulosos en la nieve. Si tienen la suerte, miren qué campera. Divina realmente. Para la moda, para la nieve también hay moda. Y esto es lo que se va a usar. Muchísimas gracias a la gente del galpón del esquí. Fabuloso este vestido de Pia Carregal. Miren lo que es. Es un azul fantástico. Todo bordado sobre un tul con una cierta transparencia. Pero miren el género que logra esta mujer. Es impresionante. Divino. Ya que estamos, les muestro los zapatos. Son de Tosone, perdona. Y los vemos. Muy lindos. En charol. Súper taco. Fabuloso. Me encantó este vestido. Me acompañan. La vamos a saludar una vez más a Pia. Es un poquito transparente, Pia. Me parece que estoy un poco atrevida. Pero es increíble el género. O sea, es tul otra vez. Otra vez tul y tiene aplicaciones de tres géneros distintos. Ah, es increíble. La verdad que es increíble. Este es el que pasaste el día de los ponchos. El día de los ponchos. Con un poncho arriba. Sí, era de cashmere y flores aplicadas. Divina. Se usa mucha textura mezclada, muchas mezclas de estampados de distintas flores con rayas. Convengamos que después a la gente para la vida se lo puede velar. Se lo puede velar. Se puede bajar un poco las combinaciones también si no se animan a tanto. Pero bueno, ya que estamos en la tele lo mostramos. Bueno, ¿vamos a las novias? Vamos a las novias. Vamos a las novias. Qué bueno. Son opción. Me va a ser contando cada una. ¿Y qué es lo que están eligiendo? ¿Qué es lo que están pidiendo las chicas ahora? Mira, en general les gusta mucho esta opción de mezcla de texturas. Un poco de transparencia. Por supuesto que no se vea nada más si es ceremonia religiosa. Sin duda. Pero les gusta mucha mezcla de textura y flores, distintas flores aplicadas o flores, como te decía antes, flores y rayas, un poco de brillos. En el caso de este vestido, es un vestido más pensado para el día porque es todo de algodón. Ok. Y bueno, ya tiene la falda velada. Ese es el cambio de este año que ya no van tan transparentes. Claro, pero es muy lindo el dibujo de acá, de la parte superior. Arriba tiene un dibujo hecho con un tul que no tiene nada que ver con el de la falda, que son flores, ¿no? Y tiene el detalle del cinturón, de piedras. El cinturón de perlas y piedras. Porque también hay mucho brillo, ¿no? En las colecciones se ve mucho brillo y, bueno, por lo menos un toque. Muchas veces me preguntan si para el día puede ir brillos, puede ir brillos para el día. Está bien, está un cal. Bueno, por supuesto, esto hay que agregarle el tocado luego. Tocado, velo. Velo, si quisieran, ¿no? Sí, exacto. Bueno, otra línea, ¿no? Otra línea, en este caso es un guipiur y tiene un tul que ya viene bordado así de motas, pero son motas irregulares y tiene algo de brillo. Ah, bien. Y la parte de la falda está combinada en las dos texturas, el guipiur y el brillo. Y también arriba tiene aplicaciones de un tul bordado de flores que se mezcla y se unifica con el arabesco de abajo y el plumetí. Y tiene unas chispas de brillo, unas chispitas, así. Lila espalda, miren la espalda. Este es un escote que las novias eligen muchísimo, sobre todo para verano. Para verano, claro, que queda fabuloso. Cuando estás levemente bronceada, queda muy lindo. Muy, muy lindo. Muy romántico. O sea, sexy y romántico. Un mix. Y las transparencias siempre lo hacen sexy. Ay, mi amor. Este sí, este es una red, ¿no? Esta es una red toda bordada que tiene aplicaciones de un dibujo que también es bastante atípico. Que las aplicaciones se hacen siempre sobre la persona, ¿no? Porque también muchas veces pasa que... Se puede elegir. Se puede elegir y también pasa que, bueno, la aplicación tiene que coincidir justo con... Con el cuerpo de la mujer. El cuerpo de la persona. Sí, sin duda. Y el encaje es un encaje antiguo, francés, que es súper liviano. Es un encaje de seda y también tiene cierta geometría en el dibujo. Ajá. Esto de mezclar geométrico con flores es también un poco lo nuevo, ¿no? Y seguimos con ese concepto, digamos, de ese cuello a la base. A la base, bote. Sí, la sisa y esas espaldas divinas, ¿no? Bueno, y acá con más relieve. Más relieve. En este caso también es un vestido todo aplicado y tiene dos texturas. Unas flores en relieve que son bordadas y otro bordado de piedras más, una flor más tipo arabesca. Y también están sobre, la parte de arriba es un tul aplicado y abajo es un plumetí floqueado que tiene cierta felpa. ¿Qué quiere decir floqueado? Es como que tiene, como si tuviera un... Textura. Sí, una textura. Una texturita. No es bordado en hilo, sino floqueado. No, increíble. Bueno, sí, evidentemente esto te lleva una mano de obra, un tiempo de taller necesario. De taller y también de diseño, porque al hacer el dibujo, porque se hace totalmente a mano. O sea, y generalmente no usamos ni siquiera medidor, digamos, centímetro ni nada para medir. Es como todo... No, se va como aplicando. Como aplicando y viendo las distancias. ¿Sobre el maniquí? Sobre el maniquí. Sobre el maniquí. Sobre el maniquí. Y cuando se lo hacemos para una persona, lo hacemos sobre la persona. O sea, vos vas pinchando los pedacitos de tela. Pinchando cada pedacito. A veces son pedacitos mínimos, otras veces son pedacitos más grandes. O sea, que la prueba lleva un tiempito. Lleva un tiempo. Ah, claro. Claro, no es como ponerle el género y ya está. Ok. Bueno. Bueno, me imagino que estarás preparando ya las novias de primavera, las novias de primavera-verano. La gente que se casa a fin de año, que es un tiempo tan lindo, ¿no? Así que, bueno, vamos a brindar. Vamos a brindar. Bueno, por el éxito de... Vamos a ver si las casamos a estas chicas, ¿no? Miren qué monas, qué lindas que están. Vamos a brindar con este Alma 4, que es un espumante de familia Zuccardi, que es exquisito, es rosé, es riquísimo realmente. Bueno, brindemos por el éxito de tu colección, bueno, por el futuro de estas niñas divinas y por nuestro futuro, el de todo nuestro país, el de todos ustedes que nos acompañan semana a semana. Para mí siempre es un placer hacer este programa, hace ya 20 años, así que muchas gracias a todos, gracias Pia, gracias Mirta, producción, a toda la gente de técnica, a todos los que realmente hacen que podamos hacer posible este programa. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.